Una vez realizada la estructura, ¿en cuánto tiempo ustedes terminarían con esta obra? Una vez que está la estructura lista, la obra de montaje de la máquina en el lugar es, en un día se hace. O sea, nosotros normalmente, de hecho ahora con esta orden, este equipo empieza a fabricarse. Después lo tenemos probando un mes en el taller al equipo, para ver, para garantizar que funciona todo perfectamente. El trabajo normalmente de montaje de un reloj de dos caras no pasa del día. Bueno, ¿cuáles son las características de este reloj que se va a colocar aquí, el tamaño y demás? Bueno, hemos hablado de un reloj de aproximadamente 80 centímetros de diámetro. ¿Hay alguna altura ideal para este tipo de reloj? No, pero calculo yo que unos 10 metros de altura está perfecta la medida esa, de 80 o 90 centímetros. Va a tener una máquina central, con dos derivaciones, depende, o puede tener dos máquinas simples. O sea, hay muchas formas de manejar los relojes, pero siempre nos adaptamos a la estructura física del reloj, que es la que nos manda a nosotros cómo hacerlo. Después va a tener un cuadrante en policarbonato, con alguna estructura de números en acero, en hierro, y las agujas son de planchuela de hierro pesada, o sea, son agujas que son muy pesadas, porque la idea es que el viento no nos moleste en lo más mínimo, y va a tener una unidad controladora externa que es la que tiene el GPS. O sea, eso ni se mantiene, ni se toca nunca. ¿Y el frente qué lleva? ¿Un acrílico, un vidrio? Sí, hoy se usa policarbonato, el vidrio se eliminó por el tema de las roturas, o sea, es lo que yo le recomendaba en el cuadrante acá de la iglesia, que es de vidrio, si eso se cae, es una cuchilla que cae desde la torre. Entonces, normalmente recomendamos cambiarlo por policarbonato de 4 milímetros, de 6 milímetros, antivandálico, y no tenés ningún problema. Todos los relojes de la iglesia, les cuento, tienen balas de 22 siempre. De hecho, creo que este tenía 2 o 3 balazos del reloj, porque es característico que la gente se puntería con ello desde algún lado. Eso lo vemos siempre, siempre, siempre. Bueno, la empresa que representás tiene mucha experiencia, ustedes se dedican exclusivamente a este tipo de trabajos. Y nosotros hace 15 años que fabricamos relojes en todo el país, y nos hemos dado el gusto de revisar muchos relojes lindos y que nos gustan. De hecho, ahora el jueves estoy viajando a Buenos Aires, mañana para revisar el del Cabildo histórico. O sea, esto para alguien no puede ser muy importante, pero para mí, que soy un amante de los relojes, ir a revisar el reloj del Cabildo, que de chiquito hemos dibujado el Cabildo con el reloj adentro, para mí es como tocar el Big Bang, así. O sea, me encanta. Quiero destacar algo porque es importante que la comunidad vea este gesto de la gente de la clase 42. Hoy ya nadie hace estas cosas por las ciudades. Y que alguien esté tratando de recuperar eso que alguna vez se volteó y se tiró abajo, como símbolo de toda una época de gestión y de lucha, es muy importante. Realmente yo lo felicito a la gente, bueno, a don Nasi, que ha sido la persona con la que hemos estado hablando desde el primer día y hemos hecho muy buenas migas, pero en serio que es importante. La municipalidad creería que con muy buena voluntad va a poner la mano de obra, va a hacer los anteproyectos. La idea es colocarlo allá por marzo, abril, así que eso va a quedar para los primeros meses del año que viene. ¿Dónde va a estar ubicado el reloj? La ubicación sería en este momento desde donde está la rotonda que está el cartel ese luminoso, ahí sería la ubicación. Y el reloj sería de dos caras, una hacia el norte y otra hacia el sur. La máquina del reloj ya está comprada. Ya está comprada. Así que es el primer paso y es fundamental. Lo demás, ahora para los festejos del aniversario del pueblo, vamos a armar un stand con fotos de nuestra cena. Una, está la máquina, es una máquina chiquita que está en el museo. Si el museo nos facilita, porque eso fue donado al museo, nos facilita, eso lo vamos a poner en exhibición también ahí.